El robo de una bodega ubicada en la colonia Amapolas fue la causa de un incendio ocasionado por los ladrones en el edificio ubicado en las calles Salamanca y de las iglesias. De acuerdo al personal del departamento de bomberos que acudió al sitio, el reporte se recibió poco antes de las 7.30 horas y tras controlar el siniestro, se encontró que el mismo fue ocasionado por personas quienes realizaron un boquete en la parte posterior del edificio para cometer un robo. Al sitio llegó Noel López, quien es propietario de la bodega, la cual es utilizada para el almacenamiento de adoquines y fachaletas, quien tras hacer una revisión de los daños, señaló una afectación superior a los 200 mil pesos tan solo por el robo de mercancía. Dijo que las personas ingresaron al espacio y luego de cometer el atraco, incendiaron algunos de los contenedores de madera que se utilizan para el resguardo de adoquines y fachaletas. Expuso que se trata del segundo robo que sufre en esta instalación en un periodo de dos meses y al momento no se ha dado la atención debida por parte de las autoridades para la atención de los robos sufridos. Germán Contreras, Meganoticias.